La Alcaldía de Tulcán invita este miércoles treinta y uno de mayo a partir de las quince horas a la rendición de cuentas del año dos mil dieciséis en el Teatro Municipal de Mari. Un resumen de la gestión realizada por su municipio en la administración del ingeniero Julio César Robles. Obras, gestión, ficción y decisión por Tulcán. El alcalde a sus mandantes. Si podemos Tulcán, avancemos. El alcalde a sus mandantes.